Por esas calles, corazón, tengo la vida El norte, el sur, el este y el oeste Por esas calles de la unión, calles queridas Llevo marcada mi llegada y mi partida Por esas calles sembré mil ilusiones Y mil vivencias entre penas y alegrías Por eso siento mis calles, encierran todo Todo ese mundo que me empuja hacia la vida Un vuelo de gorrón, quedó en mi corazón Un patio de amapolas y el parrán El gol que no logré, después de ganar Allá, García, que hacía el pedigrías Por esas calles, corazón, andan mis duendes Y un chiquilín, aún fuera de su vereda Y aunque el invierno de la vida me ha llegado Llevo escondido un trozo de primavera En las esquinas de los tiempos y las citas Está la piba del amor, siempre aguardando Y un pentagrama de soles y de luna Como la unión, no puede haber ninguna Un vuelo de gorrón, quedó en mi corazón Un patio de amapolas y el parrán Un patio de amapolas y el parrán Allá, García, que hacía el pedigrías Un vuelo de gorrón, quedó en mi corazón Un patio de amapolas y el parrán El gol que no logré, después de ganar Algarcía, que hacía el pedigrías Un aplauso, ya está, bien, ya está